Yo le voy a pedir al Padre José Juan García que me presente a nuestro ilustre invitado. Bueno, muchas gracias Juan Carlos. Sí, es una grata noticia realmente la que estamos viviendo hoy en San Juan, porque merced a la bondad y generosidad del decano de Derecho de la Universidad Católica en San Luis, el Padre Parma, que está aquí con nosotros, y también al decano de Derecho Nuestro aquí en San Juan, Javier Vera, tenemos como invitado especial hoy a Monseñor José María Serrano Ruiz, que ha sido durante 39 años nada menos que auditor de la Rota Romana y también actualmente es presidente de la Corte de Apelaciones del Estado de la Ciudad del Vaticano. Pero estos son cargos que él evidentemente detenta y ha detentado, junto con esa pasión por la docencia y por escribir libros, su especialidad es el derecho canónico, es decir, toda la reglamentación, por así decirlo, inherente a todos los aspectos de la Iglesia, y hoy esta tarde nos ha iluminado a muchísimos profesionales en torno a la bondad del matrimonio cristiano, las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre el tema, y también algo en el que él es súper experto en la cuestión de las nulidades matrimoniales. Bueno, muchas gracias. Yo recuerdo un libro que fue la primera vez que escuché hablar de la Rota Romana, fue un libro de Morriguez, Escándalo en la Asamblea. Escándalo en la Asamblea. Morriguez fue un seminarista, creo, ¿no?, y que escribió muchos libros, entre otros, algunas películas que hicieron famosas como La Sandalia del Pescador, y que creo que fue un fil de anticipo, ¿no? Sí, sí, yo lo leí cuando niño La Sandalia del Pescador, recuerdo, ¿no? Sí, después cuando aparece el Papa Gautiba, era él, ¿no? Sí, sí, sí. Era él. Y la Rota Romana siempre está rodeada de esos misterios, porque el 98% de los casos que atiende, tengo entendido, se refiere a nulidades matrimoniales, algo que no es fácil lograr en la Iglesia Católica. Quienes quieren volverse a casar por la Iglesia, tienen que presentarse ante la Rota y se hace un juicio. ¿Por qué no nos explica, padre? Tal vez lo primero que habría que explicar es una dificultad terminológica. Hay quien dice, voy a ver si anulo mi matrimonio, que es una forma imperfecta de hablar. Voy a ver si me declaran la nulidad del matrimonio. Las causas de nulidad del matrimonio no son creativas. En esto se distingue fundamentalmente el divorcio. El divorcio admite que hay un matrimonio y lo destruye, lo disuelve. En cambio, el quehacer de la Rota Romana, como el quehacer de los tribunales eclesiásticos, consiste en descubrir si hay o no hay un vicio radical de nulidad. De manera que el matrimonio nunca puede nacer válido y después ser nulo, sino que el matrimonio nace válido o nulo desde el principio. A mí hay algo que me llama la atención. Generalmente, los cargos en la Rota Romana estuvieron reservados para sacerdotes italianos. ¿Cómo un español logró estar ahí? Bueno, la presencia de un español en la Rota Romana es secular. Siempre ha habido en la Rota Romana dos sillas para España. Una silla de Castilla, que era de la que fui yo titular, y otra silla de Aragón, que ha tenido otro titular, de Valencia o Baleares. Sin embargo, estas son costumbres ancestrales, tradicionales, que a veces son por dificultades, por la guerra, por la falta de comunicación, también por los encantos o desencantos de los contactos personales se dejan en suspenso. Yo fui el primer auditor español ya sin concordato. Ya no nombrado sin concordato, preveía dos auditores españoles. Bueno, pero luego el seino de Castilla y Aragón estuvieron unidos hace mucho tiempo ya, ¿no? Claro. O sea, pero aparte de eso siempre se conservó una cierta idiosincrasia, una cierta autonomía de Castilla y de Aragón, aunque estuvieran unidos en los reyes y cada vez más en las instituciones españolas. Bueno, aclarado el primer misterio, ¿por qué un español está sentado en la ruta romana o ha estado tanto tiempo? De todas maneras, si me permite, mi presencia en la ruta romana no es concordataria, no es normativa como pudo ser la de mis antecesores, sino que soy el primer auditor español nombrado directamente por el Papa, no como español, sino como canonista, como hombre de iglesia universal y que fui elegido para ese cargo porque por lo visto el Papa pensó que estaba capacitado para ello. Muy bien. ¿Cómo hace un católico que dice, quiero que la iglesia me anule mi matrimonio? Declare nulo. Declare nulo, bueno, declare nulo. Vamos a aprender términos. Sí, sí, sí. Bueno, pues, yo hace unos momentos, en la charla que he tenido en la Universidad Católica, he dicho que mirándonos los cristianos hacia adentro, tenemos que ser un poco críticos con la actitud de la iglesia cuando declara nulo un matrimonio. Porque yo creo, y usted me confirmará o no este parecer, que dos cristianos no acuden al tribunal eclesiástico porque piensen que su matrimonio fue nulo desde el principio, sino sencillamente porque creen que ya no pueden más, que su vida matrimonial se ha hecho tan difícil, tan peligrosa, tan poco gratificante, que dicen, yo ya no necesito más, yo busco la nulidad de mi matrimonio, yo busco el deshacer mi matrimonio, que desaparezca mi matrimonio de mi vida, del modo que sea. Si es cristiano, si es católico, lo querrá hacer con coherencia a la doctrina de la iglesia y para poder seguir participando de la vida litúrgica, de la actividad pastoral, de su parroquia. O volverse a casar por la iglesia. Y para volverse a casar por la iglesia. Si no es cristiano, si no es católico, acudirá al juez de los divorcios y no tendrá mayor problema. Por eso el problema de la nulidad del matrimonio canónico en la iglesia es un problema muy importante y muy profundo. Le voy a contar una anécdota. Yo he sido juez de la Rota, como han recordado hace poco, por 39 años. Y muchos de esos 39 años he tenido compañeros de juicio, porque juzgamos en tribunales colegiales de tres componentes, de la más alta graduación en Crescial. Entre ellos, un cardenal, que se llamó el cardenal Pompeda, que fue además presidente del Tribunal de la Asignatura Apostólica. Y cuando este hombre estaba en peligro de muerte, estaba ya casi egónico, fui a verlo y me encontré con su cardiólogo, que estaba allí. Y el cardiólogo me dijo, mire usted, este hombre es víctima del derecho de la iglesia. Ha trabajado tanto por el derecho de la iglesia que se ha desgastado. Y entonces yo en parte le di la razón. Dije, es verdad, el derecho de la iglesia es muy dogmático, es muy firme, hasta cierto punto se pudieran considerar algunos como fósil, porque es muy fiel a la tradición. Y eso lo tenemos que respetar, porque no depende de nosotros. Depende del mensaje de Dios y depende de la tradición de la iglesia. Ahora, yo le explico de este lado del mostrador. ¿Qué es lo que dice la gente? Si yo tengo poder y tengo dinero, es más fácil que obtenga la anulidad del matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, se separó la princesa de Mónaco. Y esa tiene relevancia. Y no tiene relevancia en los casos del hombre común, claro. No solo se separó, le declararon nulo. Le declararon nulo, claro. En cambio, al presidente de México no se lo declararon nulo. Sí, por cierto. A Fox se lo declaró nulo. Perdón, no sé si lo podía revelar, pero hubo sido el presidente del tribunal en el caso de Fox y se ha declarado nulo el matrimonio. Se declaró nulo. Por supuesto. Ahora, ¿cuáles son las causales? Supongamos, una persona que no ejerce como hombre, ¿es una causal de nulidad o no? Bueno, volvamos a la pregunta primera, que no conviene dejar pasar en balde. Sí, sí. Es decir, ¿es cierto que el tribunal de la Rota es para los ricos y que los pobres no tienen la nulidad en el tribunal de la Rota? Un caso de experiencia. El caso de experiencia es que yo he dado muchas más declaraciones de nulidad a pobres que a ricos. He tenido que declarar la nulidad de dos jefes de Estado, pero eso no sucede todos los días. Claro, pero eso es lo que tiene trascendencia. Pero, exactamente, eso es lo que tiene público, eso es lo que tiene publicidad, eso es lo que se entera la gente. ¿Quién va a ignorar que la princesa Carolina de Mónaco ha tenido una causa de nulidad matrimonial? No ignora a nadie. ¿Quiénes son los que tienen más publicidad? Los ricos. La revista Ola. Entonces, efectivamente, hunde la idea o la previsión de que son los ricos los que están reservados al tribunal de la Rota. Pero no es cierto. En ese caso creo que tienen incluso que financian los abogados para que defiendan a una persona que dice que no tiene fondos, ¿no? El Código prevé que todos tienen derecho a asistencia jurídica gratuita y, por lo tanto, que en el mismo tribunal tiene que haber abogados de oficio que ayuden a las personas, no que necesiten angustiosamente, sino que quieran dedicarse a defender su matrimonio con un abogado de oficio. Yo estuve viendo... Porque en estos casos uno entra en internet y internet nos dice la verdad o no. Pero dice causas de anulación. Por ejemplo, impotencia viril o carecer de semen fértil. Esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva, alcoholismo, ninfomanía, homosexualidad si se prueba que existe la inclinación irresistible hacia el mismo sexo. ¿Estas son algunas de las causas? Son algunas de las causas. Una precisión sobre una que ha citado que es la carencia de semen viril. Ya no hay tal causa de novedad. Ya no hay. Era un problema muy importante, muy interesante y muy poco conocido. Es decir, no bastaba hacer el acto sexual, la comunión sexual, sino que en ese intercambio sexual tenía que haber una transmisión de líquido seminado fértil. Que se llamaba en el jergo canónico ver un semen. Sin embargo, eso ha desaparecido ya. Porque el concilio ha visto con claridad que tener que examinar a los copios si hay o no hay gametos. Pero aparte hay parejas que no quieren tener hijos o no tienen hijos. Bueno, eso ya sería una causa de nulidad. Pero que no pueden... No querer tener hijos es causa de nulidad. Sí. Exclusión de la proble anticipadamente, claro. Que no pueden tener hijos por un proceso fisiológico muy críptico que hace falta una preparación extraordinaria. Pero a ver, eso realmente hacía un poco como llamativa la falta de atención de la Iglesia a otros procesos en los cuales no estaba tan clara. La falta de líquido seminal o no hacía falta tantos procesos para individualizarla. Hoy eso no es causa de nulidad. Basta que haya un intercambio sexual completo para que se pueda decir que el matrimonio ha sido consumado y que no haya impotencia de los esposos. Bueno. Padre José Juan, ¿va a dar alguna otra charla a un señor acá? No en San Juan. Está muy estenuado y muy cansado porque hoy le hemos hecho trabajar muchísimo. Pero sí que continúa en San Luis. Toda la semana está dando... Porque me imagino que si lo anunciamos acá y da una charla va a ir muchísima gente a escuchar. Claro. Es verdad. ¿Por qué no lo hicieron ayer? Echale la culpa a José Juan. A veces tenemos miedo que la gente tenga más interés por las nulidades matrimoniales que por el matrimonio. Bueno, en realidad hay que preocuparse más por la validez del matrimonio. Está todo tan revuelto que ya ni sabemos nada. Yo creo que tiene más miedo de no tener cabida en las aulas. De verdad. Muchedumbre. Es porque es padre. Monseñor, realmente muy contento de que esté acá en San Juan. Gracias. Queremos darle un obsequio. Usted sabe que esta provincia tuvo un terremoto. Ya me la han dado. Una copa de... Tengo la copa de champán. Ese champán sanjuanino. De la mota. Pero queremos darle... esto que es un libro que tiene además adentro un video y cuenta la historia en fotos de San Juan. El San Juan que desapareció con el terremoto, el San Juan del terremoto y el San Juan actual que estamos construyendo entre todos. Le agradezco mucho. No es la primera vez que vengo a San Juan. Pero primero he venido con un motivo frívolo, intrascendente. He hecho una visita turística por el leoncito, por el barrial. Ha hecho muy bien. Y he venido a calle y he pasado por la ciudad. Pero esta vez tengo una visita de más hondura y más calado cultural. Como son la charla que he dado en la universidad y este gratísimo coloquio que estoy estableciendo con ustedes. Bueno, esperamos que la próxima vez le tengamos todo el programa dedicado a usted. Muchas gracias. Exacto. Gracias. Gracias. Gracias.